En nuestro flash informativo, conozca en minutos los más recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República. Carlos Felipe Córdoba Larrarte cumplió sus primeros compromisos internacionales en calidad de Contralor General de la República. En Ciudad de México participó en la reunión de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, sobre lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales. El jefe del órgano de control fiscal en Colombia presentó un balance de las auditorías adelantadas por esta entidad en el primer semestre de 2018. Procesos que encontraron 422 hallazgos con posible incidencia fiscal, en cuantía de 1.36 billones de pesos, y detectaron 1.364 hallazgos con connotación disciplinaria y 78 con incidencia penal. Córdoba Larrarte también visitó China, invitado por el gobierno de ese país, para conocer experiencias sobre la aplicación de la inteligencia artificial y del Big Data, como herramientas tecnológicas para efectuar control a los recursos públicos. Gracias.